¿Qué es lo que pretendemos es que los madrinos tengan una dimensión nueva del patrimonio histórico? Hasta ahora, como les decía, simplemente la gente acude una vez que las obras se han culminado y puede ver a través de paneles y de alguna musealización lo que ha sido el proceso de recuperación. Ahora lo que queremos es que lo vean en el proceso exactamente de las obras, que los profesionales tan cualificados que tenemos en el proceso de restauración les expliquen exactamente cuáles son las dificultades de este trabajo, el tiempo que lleva, la documentación de la que hay que consultar y hacerse con ella para tratar de reproducir con el mayor grado de esa actitud cuál era el estado original de estos edificios y en definitiva realzar la importancia que tiene el patrimonio histórico y su recuperación. Y con esta visita de obras en la que queremos incorporar a los madrinos queremos dar un paso más en esa difusión de nuestro patrimonio. Y este es el objetivo de venir aquí a verlo, va a haber un circuito en donde se va a poder ver las obras que ya llevamos hechas, la parte que hemos recuperado de este magnífico convento y van a terminar viendo estas obras de restauración de esta iglesia. Llevamos aquí invertidos ya más de 10 millones de euros desde hace casi 20 años y es una de las grandes obras de recuperación del patrimonio, por lo tanto es una obra muy singular y por eso la hemos elegido.